Turnos online para la mediación comunitaria que desde su implementación ha hecho este trabajo de llegar a cada uno de los vecinos con la información para que puedan solucionar conflictos de este tipo. Es decir, no llegar a las piñas obviamente, sino llegar al diálogo. ¿A qué se propone el diálogo? La tenemos en línea a Valeria Fiore, que es directora de mediación de posadas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Marcelo. Qué alegría saludarte y saludar a toda esta audiencia tan linda. Muchas gracias. Tanto tiempo que no nos encontramos. ¿En serio? Sí, hace rato no nos hablábamos. Bueno, porque quizás, no sé, me dirás vos, los vecinos están necesitando mucha mediación o no. ¿Cómo está la situación? Ay, todos, todos estamos necesitando mucho diálogo. Viste que a veces cuesta conversar. Sí, cuesta. Me refiero a esas situaciones tirantes, estas cuestiones que uno piensa, ¿qué hago? O le digo, se pudre todo, no le digo, me la aguanto, ya no aguanto más este ruido molesto, no aguanto más el ladrido del perro, o esta cuestión que no puedo estacionar porque me mete la moto en sí. ¿Viste, no? Estas cuestiones que habitualmente estamos formados para la denuncia, para el rompimiento, para terminar de esa manera. Y bueno, no tiene por qué ser así. Podemos acudir al diálogo, podemos intentar en una mediación que no nos hace perder ningún tipo de derecho, y sí podemos ganar el afianzamiento de la relación y llevarnos mejor con el vecino. Sí. Así que sí, estamos necesitando mediación y diálogo. Ahora vamos a ir a cómo es el turno digital y todo, o cómo se saca, cómo se rellena. Pero quiero saber antes lo que fue 2020, lo que es este principio de 2021. Un 2020 donde fue más marcado por el encierro, por la gente que estaba en su casa. ¿Tuvieron más demandas ustedes de ahí hasta el día de hoy, en toda la pandemia? Sí, si no solo se incrementó la cantidad de demandas, sino que el encierro y la pandemia y las exigencias como esta incertidumbre se hicieron largas y fuertes en demasía, y entonces también aumentó la intensidad en la emoción de la consulta del vecino, ¿no? Vemos vecinos que llegan como más al límite, más border, más desesperados, exigiendo, queriendo sacar todo, y que cuando se larga el rollo en realidad hay un montón de cuestiones para despejar, para ordenar. Y bueno, este espacio de escucha es altamente valorado porque llega un vecino agobiado, agobiado por distintas circunstancias, no solo por la que trae al centro de mediación. Ese es como el iceberg, ¿viste? Como la punta de la gota que dejó en el basto. Y abajo hay mucho. Y bueno, la emoción es el corazón del conflicto. Entonces, todos estamos atravesados por la pandemia, todos extrañamos a alguien, todos pasamos por alguna situación dolorosa cerca, y todo eso nos va cargando, y a la hora de distinguir a veces con los conflictos y con la emocionalidad propia de un conflicto, que es la angustia, nos cuesta más y detona de esta manera. Entonces, sí, no solo en cantidad, sino en calidad de emoción, hay mucha más intensidad en los conflictos que hace dos años atrás. Y esta intensidad a veces se lleva porque no se agarra tiempo. ¿Hay gente que espera hasta el último momento, como para que llegue la última gotita al vaso? Claro, porque hay poca cultura de gestión de conflicto. Entonces, la prevención del conflicto no se valora habitualmente, ¿no? Entonces, la gente normalmente cuando tiene un conflicto, a nadie le gusta tener conflicto, y miran para otro lado, o esconden abajo de la alfombra, lo posponen, y el conflicto es dinámico. Entonces, el conflicto no se va a quedar quieto ni va a desaparecer por arte de magia. Probablemente ese conflicto aparezca disfrazado de otra cosa, probablemente uno explote con la persona que no es, por la cosa que no es, y en el momento en que no es. Porque, ¿viste? El que no puede expresar a tiempo lo que le sucede, explota. Y como toda cosa que explota, explota para cualquier lado. Entonces, poder cuanto antes nosotros nos encarguemos de gestionar el conflicto, vamos a tener menos costos y vamos a ser más eficientes. Y cuando me refiero a costos en la gestión, no solo me refiero al dinero, me refiero al costo emocional, me refiero al costo de tiempo, me refiero a otros costos que generalmente no se miden a la hora de pensar qué método elijo para gestionar lo que me pasa. Eso es importante, ese mensaje para el vecino. Tomarlo a tiempo, no llegar hasta el último extremo. Es decir, no pudo arreglar con el vecino, bueno, vamos a mediar, pero no esperar tanto tiempo a hacerlo más rápido. Claro, Marcelo, sobre todo que con esta política pública de un gobierno participativo, cualquier vecino tiene un centro de mediación y acceso a justicia cerca de su domicilio. O sea, ni siquiera tenés que pensar en hacerte un tiempo para tomarte un colectivo, los riesgos que implica el transporte público. Nuestros equipos formados por profesionales están en cada delegación municipal y ahora probablemente estemos también con una oficina en el centro de atención al vecino. Entonces, cualquier persona camina un poquitito y llega a un centro de mediación y acceso a justicia en la ciudad de Posadas, en el cual puede contar lo que le sucede y hay mediadores, hay abogados, hay psicólogos que le van a ayudar a ordenar un poquito todo esto que trae. Una vez que ordene, si vemos que esto puede ir por una mediación, armaremos agenda para una mediación. Si vemos que necesita asesoramiento legal primario, buscaremos el asesoramiento legal primario, o si necesita contención de otro tipo, como puede ser la contención psicosocial, también le podemos brindar este tipo de atención. Entonces, siempre todo charladito es mejor. Hay que aprender a hablar bien de lo que está mal. Muy bien. ¿Habilitan los turnos? ¿Habilitan ustedes los turnos online para esta mediación? ¿Son turnos nada más o en formulario para decir cuál es el conflicto? En realidad es un formulario previo que a nosotros nos orienta dónde organizarnos, porque nosotros eso lo recibimos y a partir de ahí vemos, bueno, qué especialista tiene que ir a atender ese tema y lo derivamos al centro de mediación más cercano al domicilio de la persona que lo solicita, de tal manera que no tenga que movilizarse lejos de su casa. Entonces, es como un primer pantallazo de lo que sucede para tener idea, para derivar y hacer el primer acercamiento hacia el vecino y después ver, bueno, juntos qué tipo de proceso elegimos para gestionar esto que los está movilizando. Ajá. ¿Hay que entrar a posadas.gob.ar? Exactamente. Entrando en la página web del municipio, posadas.gob.ar, entran a la parte de servicios. Si entran desde el teléfono hay que seleccionar tres puntitos y ahí se despliega la etiqueta. Y si entran desde la computadora, arriba a la izquierda hay una etiqueta verde que dice servicios y ahí se despliega una lista y abajo de toda esta mediación comunitaria hacen clic, el formulario es muy sencillo de completar. Y este mismo formulario también lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Mediación Posadas, así estamos en las redes. También está anclado el formulario en las redes. Bien. Cuando te llegan mensajes, dice mi vecina de arriba tira limpia, tira todo agua a mi balcón. Ah, vos vas a ver ahora los mensajes que te van a llegar. Veinte litros. A mí me pasa, me aprovecho. Mi vecina de abajo pone música y empieza, boom, fiesta, fiesta, parece. No, pasa que no invita, no invita por eso. ¿Vos crees que te invita? No, 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 pero te lo digo en broma porque en realidad, digamos, son cuestiones que se dan habitualmente, es cierto. Si bien, a ver, que la gente se sienta aliviada y yo los invito a mirar el conflicto de otra manera, ¿no? No pensemos como que tener conflictos está mal. Tener conflictos es sano, nos ayuda al cambio, nos ayuda a conocernos. El tema es cómo elegimos gestionarlos. Si yo, cada vez que tengo un conflicto, me termino agarrando las piñas, bueno, probablemente sí sea malo. Pero si yo también puedo optar por la opción del diálogo. Entonces ahí el conflicto puede tener otro resultado. El conflicto en sí es neutro. Va a depender de nosotros qué elijamos, qué actitud le pongamos a esta cuestión que nos preocupa. Y como a veces solos no se puede, para eso estamos nosotros desde los centros de mediación. Pero ahí se puede llegar a un acuerdo. Te di el ejemplo. Te di el ejemplo de la vecina. Le digo, vecina, mire, el volumen tan alto a tal hora. Bueno, perfecto, te parece si hasta tal... Viste, ahí vamos acordando. Hasta tal hora está permitido, mascotas, música, basura, todo. Mira, la otra vez tuvimos un conflicto con una vecina y la vecina era colombiana. Entonces ella limpiaba y ponía su música colombiana a todo volumen. Y resulta que a la vecina que quedaba en casa, que le molestaba la música, no le molestaba tanto el volumen como el tipo de música. Así que encontraron una música que les gustó a las dos, bajó un poquito el volumen y todos felices. Es verdad, pero esa es la mediación. Esa es la mediación. Claro, claro, porque uno entiende al otro, puede comprender. Y como seres humanos nos hace falta reemplazar un poquito el juicio y la sentencia, esto de que somos todos, salimos a buscar culpables, y poner esa energía en entender al otro. Cuando yo entiendo, cuando veo a otro ser humano frente a mí, que también tiene un montón de rollo, puedo entender, puedo comprender y me predispone mejor a la conversación. Pero esto, bueno, no es sencillo hacerlo solo. Yo entiendo que la gente, quizás hablar es lo primero que intenta, porque la mayoría de la gente cuando llega a la mediación te dice, no, con este no se puede hablar. Así llegan todos. Y sin embargo, después con la ayuda del tercero, del mediador, pueden. Así que yo los aliento a que lo intenten. No pierden nada, no pierden ningún derecho, es voluntario y tienen mucho para ganar. Bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a vos, Marcelo, por permitirnos llegar y difundir estas posibilidades que se ponen a disposición del vecino, del posadeño. Bueno, que tengas excelente cierre de jornada. Nos vemos. Bueno, gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Valeria Fiorez, abogada, es directora de mediación de Posadas. Te reitero, ¿cuál es la página? Tenés que entrar a posadas.gob.ar, gobe con becorta y te vas directamente a servicios, mediación, y directamente ingresás de esa forma a rellenar este formulario. Se rellena el formulario, planteás cuál es el conflicto, sacás un turno y comienza la mediación. No hay que andar mal con el vecino. Primero trata de hablar vos. Si no llegaste a un acuerdo, bueno, decís, vamos a mediar, pero no llegues al extremo de ya llevarte mal con el vecino. Podés llevar este tiempo ahí como el intermedio. Mediamos y reina la paz en el barrio.